¿Qué es el hospital Argerich de Buenos Aires? Unos años atrás, una mujer argentina llamada María, tuvo trasplantada hepática, tuvo su hijo llamado Dante, en un hospital público que es el Hospital Argerich de Buenos Aires, y desde ese comienzo, desde que nació el bebé, se celebra el Día Nacional, porque después de haber dado vida a esta mujer que estaba esperando un órgano, ella pudo seguir dando vida. Nosotros no pedimos que la gente venga a donar, sino que se informe, que se concientice, que estamos haciendo muchas campañas, que no es lo que dice la gente en la calle, estamos aclarando muchos tabúes, muchos mitos, porque la donación de órgano, el programa de donación de órgano, es un programa transparente, y donar órgano es salvar más vidas. Nosotros acá en la terapia trabajamos con el donante a corazón batiente, que se llama, es un paciente neurocrítico que ingresa al hospital por una lesión neurológica grave, que compromete su vida, en una primera instancia, siempre se asiste al paciente tratando de que evolucione favorablemente, cuando empieza a mostrar signos de que eso no es así, nosotros empezamos a hacer una supervisación más especial, y cuando el paciente completa lo que es la clínica de muerte encefálica, que eso lo puede valorar cualquier médico intensivista, o un médico que trabaja en terapia intensiva, se avisa al Incaimén, y se empieza un protocolo para diagnosticar la muerte encefálica por estudios complementarios. El hospital Yetacó, como hospital regional, ustedes saben bien que es, después del hospital central, el que más ablaciones ha tenido, eso es más que importante, que la provincia de Mendoza es la segunda provincia en el país en ablación y donación de órganos, después de la provincia de Buenos Aires. No es poco lo del sur para ir de San Rafael.